Señoras y señores, otro personaje que aparentemente estaría ahí listo, predispuesto y a entrar a la batalla electoral sería nada más y nada menos que el señor Pedro Pedro, ¿cuál Pedro? Elber Pedro, ¿cuál Pedro? Elber Pedro Freire, ex candidato a la presidencia, identificado con centro-derecha intentaría llegar a Carondelet esta vez por el movimiento Suma y tendría aparentemente el apoyo de Jean Topic, es decir, Topic para estas elecciones, ah no, pues ya dijo que no, ya dijo que no, me parece si no tengo mal el dato, el señor Freire en su punto y en su momento habría apoyado a Topic en su campaña pasada. Freire se dio a conocer en las elecciones del 2021 cuando quedó cuarto lugar participando por la camiseta del movimiento amigo, del movimiento bastante cuestionado del señor Mendoza, épocas de Moreno, que fue detenido y que me parece todavía está preso, ¿no? El asambleísta Mendoza, impresionante, jovencito. En el 2023 se lanzó a la alcaldía de Quito y quedó en tercer lugar, luego estuvo listo para hacer binomio de Topic, iban a ser los dos, pero chispiolines, no pudo porque tenía que ver el tema de la, entraba ya en el tema de la obligatoriedad de la paridad de género, o sea, si es varón el presidente, mujer la vicepresidenta, si es varón, si es mujer la presidente, varón el vicepresidente. Puede que ahora regrese aparentemente a la papeleta, desde hace algunas semanas Freire en compañía de Guillermo Selly, el líder de Zuma y el líder indígena César Uma Jinga y otros personajes han estado recorriendo algunas provincias del país. Por otra parte, Freire se mantiene cercano a Jean Topic con la iniciativa de Transforma, esta página o esta plataforma que en su momento habrían creado, no sabemos en qué quedó el tema. La semana pasada grabaron un video en el que Topic le dice que el candidato más opcionado sería alguien que venga desde el sector de los recursos naturales, que sea un perito para salvar al Ecuador de la crisis energética, refiriéndose a Freire por su formación profesional como abogado y consultor de temas energéticos. Freire le dijo, si tuviera la posibilidad de estar respetado por alguien que pueda solucionar la seguridad, o sea, fue un intercambio de halagos, fue un intercambio tan lindo, tan lindo ellos, o sea, fue una cosa así, ecuatorianos, el próximo presidente de la República del Ecuador, si no estoy yo en la papeleta, tendría que ser un candidato que sepa de asuntos energéticos y yo creo que el mejor candidato en ese sentido no es porque lo tengo aquí frente a mí, ni porque además es mi amigo, eres tú Pedro. Y Pedro, pues bueno, yo quisiera también ser candidato pero solamente si es que me acompaña alguien que sepa de seguridad. Y no es que porque te tenga aquí al frente, pero ¿qué más sabe de seguridad que tú? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir, Pedro? Te ves muy bien el día de hoy. No, tú te ves mejor. No, Pedro, te ves maravilloso, radiante el sol. Bueno, pero en todo caso estarían como que concretándose. Ojo, no pueden ser, no pueden participar juntos como binomio, pero me imagino yo que si de llegar al caso a tener Freire la suerte, y digo suerte sin ser despectivo porque ya hemos visto que hay presidentes que han llegado con suerte, o sea, no boas, suerte. Estaríamos viendo a un topic participando muy activamente del gobierno de Freire. Entonces Freire le dijo que si tuviera la oportunidad de estar con alguien que sepa de seguridad, o sea, refiriéndose a ti. Sin embargo, por el tema de paridad de género no puede. Consultado, Freire relató que varios partidos ofrecieron ampararlo para una candidatura y que se decidió por suma. Que quiere hacerlo, que el presidente añadió que esta semana regresará de un viaje del extranjero para tomar una decisión con cabeza fría. Es porque está en Quito. Qué chiste para malo. Dice que no tiene apuro. Ok, a ver, este, a ver mis queridos amigos, yo, ustedes saben lo que pienso de los candidatos. Ustedes saben lo que creo del derecho a las personas a participar. Ustedes saben que incluso siempre he mencionado que participar en estas épocas en política yo creo que ya es considerado un ejercicio de alto riesgo. Ahora ser candidato político, concejal o lo que sea, es de alto riesgo. Si no lo saben, y creo que había un reporte, sería interesante en la tarde, solamente de lo que va del año personajes políticos, políticos en ejercicio, han sido asesinados. Entonces, sí, o sea, ser candidato hoy por hoy no es una cosa muy bonita que digamos. O sea, yo me río con ustedes, pero si yo de verdad digo acá, quiero ser candidato, quiero lanzarme a la política, me van a saltar. Primero por el tema de la vida, que pueden matar. Hay mucha pugna, mucha pelea. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que siempre será valeroso que alguien, a pesar de todo lo que se ve, todavía quiera hacer. Ahora, la crítica que siempre voy a decir, que no me cansaré de mencionar y que no veo que estén haciendo, es el tema de conformar su propio equipo. Yo aquí no veo estructura y eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que los candidatos tienen que preocuparse un poquito más por la estructura. Pienso que la gente, con la experiencia de Novoa, que está muy fresco, va a darse cuenta que votar por alguien que no tenga estructura termina siendo un error. Novoa fue solito. Novoa nos demostró que se puede pelear con su segunda, que es la vicepresidenta, de la manera más nefasta. Y nos ha demostrado que no tiene calidad de gente, que no tiene elementos preparatorios, que no tiene funcionarios y hoy vemos una extensión del gobierno de Lazo. Entonces, ¿cómo los asegura, por ejemplo, personajes como Freire? Chévere, me habla de Topic, bacán, listo. Sé quién es, lo conocemos, ya sabemos lo que hizo, qué no hizo, fue candidato, ok. Ya sabemos por dónde camina, por dónde, cómo va la cosa. Pero tú no haces un gobierno con Topic, pues. O sea, no solamente con... La cantidad... La otra vez, me parece, si no mal recuerdo el reporte, que hablaba de que un presidente como presidente, solo de círculo cercano, necesitaba como 200 personas. O sea, ya en puntos claves, entre ministros y todo el equipo y todo, como 200 personas. ¿Dónde están esas 200 personas? Ya no le pidamos mucho, ya que sea más cerrado. ¿Dónde está? Creo que es importante que los personajes transparenten a su equipo. Miren la sorpresota que nos tuvo Topic, perdón, este, Novoa con Dajic. Es una sorpresota. Entonces, la gente se deja deslumbrar y todo eso. No es que esté mal. La iniciativa es espectacular. Pero si no presentan estructura, ¿quién va a ser el director de un hospital? ¿Quién está de director? ¿Quién viene acá? ¿Quién va de jefe político? O sea, no tienen estructura. Y termina pasándolo de Novoa. Todo el mundo con Novoa. Todo el mundo es novosista por acá. Y terminan poniendo de jefe político, por ejemplo, al que era de la izquierda democrática, pero pasó por la Revolución Ciudadana y se cambió al movimiento Avanza. Un relajo completo. En ese sentido, siempre la RC le lleva ventaja. La RC, el PCC. Entonces, ¿cuál es mi criterio y lo que puedo aconsejar? Si no presentan un proyecto y un plan estructurado de estructura para la redundancia. Es muy complicado. Es muy difícil. Creo que la gente debe elegir estructura. Gracias, mis queridos pillolencillos. Ah, bueno, déjenme cerrar esto. Se acabó.